12.20 horas tomó conocimiento el personal de la comisaría primera que en la intersección de Maipú y 12 de octubre se hubiera producido un accidente de tránsito en primera instancia con lesionados allí un vehículo Hyundai modelo Santa Fe cuyo conductor perdió aparentemente el conocimiento o se descompensó, embistió desde atrás a un vehículo Renault Logan en el cual circulaba un mayor de edad y un menor de edad las cuatro personas, las dos del vehículo Hyundai y los dos del vehículo Renault fueron trasladados de manera preventiva al nuestro convivio local y posteriormente fueron dados de alta ya que no revestían lesiones de gravedad no obstante ello, el papá del menor de edad hizo la acción penal motivo por el cual se percibió el incautamiento de los dos rodados y trasladado al pedido judicial En cuanto a la persona que se descompuso, él también se encuentra en buenas condiciones de salud ¿se sabe qué fue lo que le afectó? Sí, se encuentra en buen estado de salud, sufría una descompensación iba acompañado por su pareja no obstante ello, fueron todos, como te decía, todos trasladados al nuestro camino local y posteriormente fueron todos dados Y anoche, alrededor de las 20 horas, se tomó conocimiento por parte de la propietaria del Valle de los Lobos que llamó al abonado 101, que escuchaba detonaciones de armas de fuego Esto fue en cercanía del Valle de Tierra Mayor Allí concurrieron las unidades de la comisaría tercera donde pudieron localizar a un masculino el cual portaba un arma de grueso calibre En este caso, el mismo se encuentra autorizado para efectuar casas en el lugar por el gobierno de la provincia y contaba con la documentación habilitante Bueno, no obstante ello, se le aprobaron las actuaciones de rigor como es el acta de contratación y en el día de la fecha se elevaron las actuaciones correspondientes a RENAR para que determine si incurrió en algún tipo de infracción ¿Entonces está en materia investigativa todavía la situación de este hombre? Sí, sí, en la parte administrativa del RENAR deberá expedirse en relación a este hecho En el día de la fecha, a las 9 y 20 aproximadamente tomamos conocimiento de un accidente de tránsito en el cual se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular En este caso, el vehículo circulaba por calle Maipú al llegar con su intersección con ONAS giró hacia la izquierda y fue embestido de la parte posterior por el motociclista que cayó al suelo El vehículo se dio a la fuga, no sabemos si se dio cuenta o no de este accidente y posteriormente fue localizado y era conducido por una persona o dijo que iba conduciendo este vehículo masculino mayor de edad de 26 años y en tanto que el motociclista de 28 años de edad no llevaba casco protector y fue trasladado de manera preventiva en nuestro comio local no revistiendo lesiones de gravedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!